Las recaudaciones cayeron drásticamente, hay como 600 millones de dólares, una cosa así que... Nosotros tenemos proyectado para el 2020 una caída de alrededor de 600 millones de dólares en recaudación La caída total Que afecta a toda la economía en su conjunto Era sumado al año pasado que ya tuvimos una caída entre 270 y 300 millones de dólares Yo creo que más de dos puntos del producto de caída de recaudación tributaria tiene que afectar significativamente la vía normal del Paraguay Y eso de alguna manera hemos podido sobrellevar con el plan de emergencia Y el desafío está hacia adelante Pero no hay reformas de fondo, lo que hay son medidas de coyuntura Estaba viendo que ahora van a volver a recortar salarios No, nosotros tenemos nuestro plan, tiene un paquete de reformas muy ambiciosos Planteamos la reforma a la ley del sector civil que está terminándose Pero no hay reformas concretadas No, eso va a ser un proceso legislativo Ahora va a depender del diálogo en el Congreso y de la capacidad que tengamos de explicar las necesidades Pero ahí está el desafío Más allá de cualquier otro desafío que tengamos Está el desafío en la ley del sector civil En la ley de compras públicas En el presupuesto general del año que viene En la ley de responsabilidad fiscal Donde vamos a establecer los límites Y la convergencia al déficit razonable La ley de administración de pasivos, por si trata alguna Todo está ahí Si no tenemos el acompañamiento político para hacer esa reforma Vamos a tener un país con un déficit presupuestario complicado en los próximos años Considerando lo que pasó en Alto Paraná ¿Se hace el análisis, se hizo el análisis en el gabinete ¿De qué implicaría retroceder a una fase cero en Asunción y en Central, por ejemplo, Ministro? ¿Se analiza ese escenario o no? Yo trato de analizarlo porque eso sería catastrófico Eso sería una cuestión muy dura Donde va a dar un golpe casi definitivo A la expectativa que tenemos para el año que viene inclusive Y estamos haciendo todo el esfuerzo para no hacerlo Pues mucho va a depender de nosotros Como te conté, yo estaba viniendo al programa y pasé por Palma Y había bastante gente en los restaurantes Nadie con tapabocas Nadie con el cumplimiento del distanciamiento Entonces nosotros mismos nos estamos arriesgando a complicarnos el futuro Entonces es muy complicada la situación Y hay que ser responsable, como dice Julio Librar esta batalla afuera de los hospitales Estamos pagando sueldos después de más de 20 años con deudas, con préstamos Es la primera vez en 21 años creo que estamos apelando nuevamente a préstamos ¿Para cuánto tiempo más hay con este nivel de recaudaciones Y con la línea que aún está disponible dentro de esa ley de emergencia económica? No, ya no Fueron básicamente dos meses lo que se usó parte De eso se usaron alrededor de 300 millones de dólares Pero dentro de la línea de emergencia Este junio, julio ya se pagaron con las recaudaciones Esperamos seguir ya el resto del año con esto O sea, con este nivel de recaudaciones se puede cubrir salario El resto del año sí Ya lo que ya pagamos ya nos golpeó La otra caída Repercute en las inversiones Repercute en el pago de la deuda Estamos viendo que de hecho en obras públicas Ya le pediste a Vince, al ministro, que pare todas las obras que estén financiadas O que estén previstas con fondos propios propiamente Esas paran Generalmente uno hace su presupuesto en el 2000 para septiembre del año pasado Donde no estaba prevista la pandemia Entonces hay una caída que le va a afectar a todos Entonces MOPC sigue vigoroso en su inversión pública Va a invertir más de 1.300 millones de dólares de lo que hay de acá a fin del año que viene Más los créditos que están en negociación con las multilaterales Pero cuántas son las obras que quedan paralizadas ahora con esta decisión de no financiar No hay paralizadas ninguna obra No, no, no Pero digo, de las que están proyectadas Yo creo que un número importante de obras que están Pero tampoco podemos pretender seguir con el mismo nivel de inversión Más los créditos que están en negociación con las obras que están en negociación